Es importante que se conozca la información de lo que está sucediendo en el Estado de México. La información, se decía antes, es poder. Yo no creo que sea tanto. Pero sí, la información es democracia, es transparencia. Antes no teníamos en la oposición la posibilidad de comunicarnos con las redes sociales. Ahora, lo he dicho en algunas ocasiones, lo repito, las redes sociales son una bendición. Antes nos cercaban por completo con los medios convencionales y no podíamos enfrentar el fraude. Ahora es distinto. De unos años para acá ya se tiene el Internet y podemos interactuar. No tenemos mejor recurso para enfrentar el fraude electoral que la participación de todos los ciudadanos y comunicarnos mediante el Internet con mensajes electrónicos, el Twitter, el Face, todo esto. Y convoco a los ciudadanos del Estado de México y de los estados donde van a haber elecciones el 4 de junio para que participen y nos ayuden. Es muy importante que se esté grabando, que se esté denunciando por las redes sociales y sobre todo que se esté informando, orientando a los ciudadanos. Nosotros vamos a subir toda la información a las redes. En este caso nos hicieron llegar un documento amplio en donde se menciona cómo Peña Nieto está asignando tareas en cada una de las regiones del Estado de México a los secretarios y a los funcionarios del más alto nivel. Por ejemplo, en la región de Amecameca, el ingeniero Jorge Rescala Pérez. En Atlacomulco, Nubia, Mayorga, Delgado. En Chimalhuacán, Simón Iván Villar Martínez. Cuautitlán, Iscali. Nuño Mayer, el secretario de Educación. Aurelio Nuño Mayer. En Ecatepec, el doctor José Narro Robles. ¿Quién iba a pensar que de rector de la UNAM iba a terminar de mapache en Ecatepec? Huisquilucan, Sergio Alejandro Osuna River. Iztapan de la Salve, José Reyes Baeza Terrazas. Iztlahuaca, Miquel Andoni Arreola Peñalosa. Lerma, Gustavo Cárdenas Monroy. Metepec, Rafael Pachiano Alamán. Naucalpan, Paula Angélica Hernández Olmos. Nezahualcóyotl, Flora Patricia Martínez. Otumba, Enrique Octavio de la Madrid Cordero. Tejupilco, José Ricardo López Pescador. Tezcoco, Gerardo Luis Esparza, el secretario de Comunicaciones. Tlanepantla, Roberto Ramírez de la Parra. Toluca, David Benchina Group. Tultitlán, Luis Miranda Nava, secretario de Desarrollo Social y compadre de Peña Nieto. Valle de Bravo, Eviel Pérez Magaña. Zumpango, Meli Romero Céliz. Cada uno de estos, que son los encargados, es el director de CONAFOR, de CONAFE, el secretario de Educación, el secretario de Salud, el secretario de la CEMARNAP, el secretario de CEDESOL, el secretario de Comunicaciones, entre otros. Cada uno tiene un enlace. Por ejemplo, el enlace de Núñez, es Luis Velázquez López Valverde. Este personaje es el coordinador general de delegaciones federales de la CEP. Aquí está hasta su teléfono de este funcionario. El doctor Narro tiene como enlace en el CATEPEC a Marcela Velasco González, que es la subsecretaria de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud. Y así pudimos comprobar que sí existen los teléfonos, que sí son estos los personajes. Bueno, este es un documento. Nos hicieron llegar este otro documento. Es un trabajo minucioso. Toda la estrategia del PRI por distrito. Recomendaciones estratégicas, contrastes, contacto directo, medios de comunicación, el operativo de tierra, la campaña B y el día D, que se supone que es el 4 de junio. Recomendaciones, definiciones, contrastes, comunicar con claridad el riesgo de tener un gobierno dirigido por Morena. Uy, qué miedo, miren cómo estoy temblando. Pero es lo que están haciendo. Llama la atención esto, por ejemplo, tierra, acercamiento con PAN y PRD. Aquí, donde Alfredo del Mazo tiene voto duro, gana con más del 9% de los votos, de Jupilco, al Valle de Bravo, a Tlacomulco, al Moloche. Aquí la estrategia. Campaña B, por ejemplo, promover la abstención, donde Alfredo del Mazo pierde frente a una DG, Delfina Gómez, dominante, por más del 9.2%, Texcoco, Tlanepantla, Iscali, Nicolás Romero. Y aquí es reforzar el call center para desactivar voto. Esto es guerra sucia, hablar en la madrugada, meter miedo, todas las estrategias perversas, ¿no? El día D, movilizar, donde Alfredo del Mazo tiene voto duro. Bueno, desmovilizar, donde Alfredo del Mazo pierde frente a la maestra Delfina. Bueno, y aquí viene, distrito por distrito. De 30 distritos, que llaman ellos estratégicos. Estas son sus metas. Hasta ahora, este es un corte, al 8 de mayo, le faltaban 593.748 votos. Supuestamente, en las consultas que están haciendo, ya tenían 1.763.000, pero les faltaban, para la meta, 593, porque la meta que tienen es del 40% del total de votantes, 2.389.000. Claro, todo esto es, pues, ficticio, porque la gente en el Estado de México les está diciendo sí, cómo no, y les está agarrando todo. Pero a la hora de la hora, toma tu voto, mira, lo que están entregando. La tarjeta, tarjeta, salario rosa, compra de voto. Pero la gente está tirando las tarjetas, con mucha dignidad. O sea, las está guardando, y va a votar con absoluta libertad. Esta es otra, tarjeta con todo. Esta es la fortachona. Ya ven cómo parece, del mazo, así, fuerte. Este, mano dura, frijol con gorbojo, pura proteína. El frijol, proteína vegetal. El gorbojo, proteína animal, cortachón. Son unos corruptos. Bueno, les vamos a dar toda esta información. La vamos a subir a las redes, para que nos ayuden. Porque aquí viene lo que ellos llaman el Pentágono, o sea, su centro de operación. Y viene la estrategia por distrito. Por ejemplo, este es Teoloyuca. Biblioteca Horacio Zúñiga, Anaya, en el municipio de Coyotepec. Tiene un alcance potencial de 2.000 electores. Tienen el análisis detallado. Y cómo van a operar en escuelas. Incluso, tienen aquí señalados los lugares. Es biblioteca. Atracomulco. ¿Qué culpa tienen los de Atracomulco? Gente tan buena. El grupo más corrupto de México. Se denominen de esa manera, o se autonombren de esa manera. Atracomulco. Entonces, esto lo vamos a subir. Nos está llegando toda esta información. Ustedes pueden preguntar, ¿y quién se las entrega? Bueno, nos está ayudando mucho la gente. Esto me hace recordar la novela de Carpentier. El recurso del método. De cuando ya el dictador estaba en decadencia. Sus colaboradores más cercanos filtraban la información. Su secretario. Era el que daba la información para imprimir unos volantes. Y el dictador se rascaba la cabeza. Quería saber quién era el traidor. Pues ya todo el mundo. Estaba realmente buscando que se diera un cambio ante las atrocidades que se cometen en el gobierno. Hay mucha gente que nos está ayudando. Nos manda toda esta información. Y, repito, la vamos a subir a las redes para que ustedes nos ayuden. ¿De qué otra manera vamos a enfrentar el fraude? Pues solo con la participación de los ciudadanos. Ni modo que nos atengamos al INE, al TRIFE. Hay uno que se llama la FEPADE. No sé. Algo así. Pues no sirven para nada. No lo ven esto. Están de alcahuete. Se hacen de la vista gorda. Los ciudadanos tenemos que luchar por la democracia. Y en el Estado de México, a pesar de todo esto, vamos a ganar. La maestra Defina está arriba y muchos militantes del PAN, del PRD, inclusive del PRI, se están uniendo. Les vamos a ganar con un porcentaje amplio. No les van a servir todas estas trampas, todos estos trucos. Va a ganar la dignidad del pueblo del Estado de México. No les van a ganar.